Yo soy Mariana y te voy a contar cinco cosas que casi nadie sabe de mí. La primera es que nací de ocho meses. Normalmente mi bebé nace de nueve meses. Yo nací de ocho meses y eso aplica porque yo siempre quiero hacer todas las cosas rápido en mi vida. O sea, ni siquiera pude durar los nueve meses en la barriga. ¿Y esperas que yo espere por ti? Jamás, bebé. La segunda es que cuando tenía nueve meses de nacida, mi mamá me salvó de un incendio que mi casa se prendió en fuego toda. La tercera es que casi muero en las escaleras de las instalaciones de los Elliot. Ah, mentira. Simplemente me resbalé y ya, pero cuidado, los voy a demandar. Que me pidan una disculpa. La cuarta es que cuando tenía como 12 años, un día me estaba bañando y escuché que mi crush venía corriendo a mi habitación y me escondí ojo la cama desnuda y él estaba buscándome y casi me desnuda. Y la última y lo recomiendo es que manifiesto solo en lugares donde haya cielo abierto y hago así. Ahora que ya lo sabes, escribe qué otra cosa quieres saber de mí.